porque siempre todos los que están están con marca entonces es la falta de para recibir o bajar una pelota con marca es un tipo en la espalda digamos pero en un saque de banda el alcance de la mano es muy corto entonces no juegues a desmarcarte, no es como el saque de meta digamos bueno lo que pasa es que tampoco vamos gui, vamos gui, vamos